Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Quedé en shock, lo intenté y sí funcionó. Los científicos aún no creen que adelgacé en una noche. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Adelgazar y empezar a perder tallas en la primera noche es posible y quiero demostrártelo. No quiero sonar exagerado, pero si aplicas tu sentido común y un poco de medicina alternativa, desde esa noche vete despidiendo de esos kilos de más. Hoy aprenderás como por medio de sencillos trucos perderás peso incluso desde la primera noche. Aprende cómo. Toma nota. Omite la sal las veces que más puedas. Este primer truco me dejó en shock realmente cuando lo apliqué pues estoy seguro de que a ti también te servirá. Tan solo omite la sal y algunos condimentos de tu vida. Y verás como tu estómago no amanecerá más hinchado. Eso condiciona la quema de grasa rápidamente. Empodérate de tu alimentación. Cuando intenté este truco realmente quedé impresionado, pues cualquier persona y tú podrán hacerlo. Establece en tú mismo qué comerás y cuándo. Además de olvidarte de alimentación impuesta o asistida. Desde la primera noche verás los resultados. Que el agua se convierta en tu bebida oficial. Adiós café, chocolate, bebidas carbonatadas y azúcares y licores. El agua será de tu único líquido y lo llevarás sin cantimploras, tarros y demás. Liberarás toxinas y perderás peso desde la primera noche. Más fructosa menos azúcar refinada. Desde la primera noche empezarás a cambiar la forma de cómo quemas grasa apenas entiendas que el azúcar refinada te perjudica. Te engorda y te enferma. Cambia a frutas donde predomine la fructuosa. Intente todo lo anterior y quede en shock por su efectividad. Todo lo que te recomendé es natural y alternativo, por lo que tu salud no estará expuesta a riesgos de ningún tipo. Aún así, evalúa tu condición siempre con respecto a todo lo que consumas. Por supuesto, el ejercicio es bien recibido por nuestro cuerpo. No se trata de perder todo un día en el gimnasio. Aunque no lo creas una simple caminata todos los días, de al menos una hora será suficiente. Notarás los resultados en poco tiempo, te lo garantizo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!